en todos los tonos, en todas las formas para conocer las opiniones de todos nuestros amigos. Claro. Bueno amigos, buenas noches, estamos otra vez aquí en nuestro programa Libro Abierto, en nuestra octava emisión. El día de hoy tengo que informarles a todos ustedes que gracias a sus comentarios y a la buena aceptación que ha tenido nuestro programa, se incorpora un muy buen amigo mío, Tito Drenhofer, te doy la bienvenida. Muchas gracias Betty, muchas gracias. Gracias. Hacer a Libro Abierto, contigo va a ser una nueva aventura que estoy muy contenta de emprender porque eres un hombre brillante, eres un hombre comprometido, un hombre que ama sobre todo este país y gran conocedor de la historia. Te agradezco infinitamente la invitación, con mucho gusto estaremos aquí platicando de historia, platicando de todo aquello que nos lleva finalmente a fundar, a crear este maravilloso país que es México, así que ojalá que podamos contribuir con este pequeño granito de arena en la participación en este maravilloso programa de Radio AMLO por televisión y por radio. Y por radio, claro que sí, es un privilegio. ¿Y por qué es importante hablar de historia, amigos? Porque nosotros, como mexicanos, venimos de un proceso histórico que no es casual. Así. No venimos, no somos mexicanos por generación espontánea. Tenemos una tradición muy importante que necesitamos conocer a fondo porque nuestro país alguna vez fue un país indio completamente, luego fue un país que sufrió una contienda que fue la conquista, después se convirtió en un país mestizo. Así es. Después se convirtió en un país que estaba luchando por encontrar su identidad, un país que ha sido intervenido por las armas. Muchas veces. Muchas veces, un país cuyo siglo XIX fue muy convulso, el siglo XX tuvo revolución, o sea, venimos arrastrando una serie de cosas que no es casual que el día de hoy todavía estemos divididos. Hubo un periodo donde tuvimos dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Libros. Entonces, estas pugnas que hay ahorita no son casuales. Entonces, tenemos que conocer la historia para que políticamente podamos convertirnos en ciudadanos críticos y, como bien decíamos, el lema de este programa y parte de su objetivo, de su razón de ser, es crear más ciudadanos conscientes, libres y conscientes de lo que quieren realmente que simples habitantes de un país. Así es. O sea, tenemos que ser transformadores. Y bueno, como ustedes ven, además de Tito Dreenhofer, tenemos en la mesa a un buen amigo y colega, un hombre brillante, joven, historiador también, egresado de la Escuela Nacional de Antropología, orgullosa alma maternía. Y tú ya, Carlos Mejía, bienvenido. Querida amiga, muchas gracias por haberme invitado, ahora sí, por segunda vez. Agradezco a Radio AMLO esta oportunidad de estar aquí presente, platicar sobre la historia, efectivamente, ¿no? Qué es la historia y cómo nos ha afectado y cómo nos... Cómo tenemos que trabajar en esa historia, ¿no? Porque somos parte de esa historia, como quiera que sea, de la antigua y de la nueva. Y es que la historia, amigos, nos determina. Sí. Entonces, y además, somos un país tan rico que podemos encontrar estampas de la época mesoamericana. A mí no me gusta utilizar tanto el término prehispánico porque pareciera que antes de la llegada a los españoles no hubiera habido nada. Y al contrario, para mí es más rico decir de la tradición mesoamericana, podemos encontrar vestigios en tantos lugares, podemos encontrar tantas estampas coloniales. Claro. En el centro, en el acueducto de Guadalupe, o sea, están, aparecen así como que fugazmente. Y además, este choque de las dos culturas que fue creando el México que hoy tenemos, o sea, tenemos que estar conscientes de ello. De pronto hay grupos que o quieren ser totalmente europeos o quieren ser totalmente mesoamericanos y ya no es posible. Después de tantos siglos, hemos tenido una mezcla de sangres, de culturas, de formas de pensar, de ver a la vida, que nos hemos ido enriqueciendo en muchos casos, algunas otras cosas las olvidamos terriblemente. Y yo creo que es el momento de recuperar la esencia, la raíz de todas las cosas para poder saber por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos y dónde está la clave para salir adelante y no repetir los errores del pasado. La historia es clave para ello, ¿no? Si nosotros revisamos nuestra historia mesoamericana, nuestra historia colonial, nuestra historia de la independencia, nuestra historia de la revolución y obviamente todo el periodo del siglo XX estaremos encontrando las claves del México actual. Y es importante entonces revisarlo para ser, como tú dices, ciudadano crítico, ciudadano constructor de un país y ciudadano que va a tener la oportunidad de aportar muchos granitos de arena, pero independientemente, heredar a sus hijos la construcción de un país nuevo, bueno, soberano y lo más importante, un país que cobije a todos los mexicanos. Y un país libre. Sí, claro. Porque si algo nosotros queremos es vivir en libertad, vivir con tranquilidad, vivir dignamente, vivir bien, con conocimiento. Claro. O sea, que puedas tener un salario que te permita adquirir libros, ir al teatro, ir al cine, retroalimentarte de todo este bagaje cultural que es tan importante. Así es. Compartirlo. Compartirlo. Sí, porque Carlos, ¿estás de acuerdo que de nada sirve que nosotros nos convirtamos en lectores, 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 lectores constantes de libros si este conocimiento no lo divulgamos? Y no se aplica. Y no se aplica. Exacto. Pues, mi querido Carlos Mejía, tú eres un gran estudioso, te gusta mucho leer, ayer estaba viendo en tu Facebook, te pusiste con mucho orgullo una fotografía con el escritor Javier Velasco. Sí, definitivamente. Claro, maravilloso, su diablo guardián y todo eso. Una nueva experiencia, la verdad. Sí. Sí, efectivamente. Necesitamos retroalimentarnos de esos hombres y mujeres de conocimiento. Claro. Platícanos algo, mi querido Carlos, yo creo que si podemos entrar a la materia. A la materia. Que tanto te gusta, que tanto te apasiona y de la cual estás trabajando de manera tan importante para dos años, me platicabas, son dos años de la vida de este país en un periodo muy importante, convulso, difícil, complejo y de poco conocimiento actual. Sí, bueno, efectivamente de lo que estoy trabajando y me parece que es algo primordial, que debe ser estudiado, debe ser analizado, presente, para entendernos como sociedad y también para entender lo que mucha gente piensa en este momento, es el trabajo de lo que fue la Inquisición en Nueva España, presente, lo que fue la época preindependiente, que esto ocurre en 1808. Hace poco, mencionábamos en una pequeña plática, hace un momento, de que en los festejos del Bicentenario únicamente se tomó en cuenta 1810 como siempre, y de 1808 se habló muy poco. Y de lo que se habla, se habla particularmente de lo que ocurre en España, no de España, pero no se ocupa generalmente el asunto de la Inquisición. Así es. Un tribunal tan importante del que tanto se habla, del que tanto oímos, porque sabemos de las leyendas de la Inquisición. Claro. Hemos oído de la leyenda negra de la Inquisición, pero la pregunta es, ¿era verdad todo eso lo que ocurría? Claro. ¿Cómo, qué tan importante fue la Inquisición para un momento como fue la independencia de México? Presente nos estamos encargando de trabajar esos asuntos y hemos encontrado particularmente cosas interesantes en el estudio. Fíjense, amigos, que una de las cosas más importantes de ese periodo es que había una efervescencia absoluta en todos los estratos. O sea, desde el hombre que había heredado de manera directa esta sangre mesoamericana directa que todavía estaba tratando de entender 300 años de golpes, de marginación. De abuso. De abuso. Y estos criollos y estos mestizos que empezaban ya a alejarse de una manera contundente de Europa. O sea, ya no querían hablar de allá. Querían hablar únicamente de México. Hablaban de la independencia en algunos casos. Otros hablaban de este México mágico que había que recuperarse. Recordemos a Fray Servando Teresa de Mier con su discurso incendiario. En fin, una serie de cosas que se estaban moviendo precisamente a principios del siglo XIX. Allí estaba la clave de un movimiento que venía de tres siglos anteriores, un poco inmerso en la oscuridad, en este juego de no decirlo abiertamente, precisamente para que estos oidores y estos hombres y mujeres que en un momento dado hablaban del judaísmo y de no sé qué tanto los judaísantes, pues no fuesen a dar a las mazmorras de la Inquisición. Esa es la historia que nos platican. Pero bueno, el especialista eres tú y nos podrá dar luz básicamente en este momento histórico tan importante para el país, pero también tan convulso, creo yo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente el asunto aquí es explicar presente que la Inquisición es un tribunal que para 1808 está sufriendo verdaderos cambios, unos cambios drásticos que se dan precisamente a partir de la invasión de Napoleón a España. Claro. Y es un momento muy importante para lo que es América también porque a partir de eso se van a empezar a ocurrir estas convulsiones en muchas partes de América y que van a culminar presente con esos movimientos de independencia. Claro. En el caso de América de España, pues para la Inquisición, la Inquisición de España queda suprimida y la Inquisición de México no sabe en un momento qué hacer porque recibe órdenes de ella. Pero tiene miedo, o sea, yo según lo puedo, yo lo podría decir de esta manera, tiene miedo a que también sufra el mismo destino que la Inquisición de España, ser suprimida. ¿Por qué desaparece la Inquisición en España? La Inquisición técnicamente desaparece porque a Napoleón le conviene quedar bien con el pueblo y también Napoleón tenía el concepto de que la Inquisición era un aparato represivo. Claro. Era un aparato represivo contra el pueblo y aparte están en una lucha contra la iglesia y la Inquisición pues representa eso, la iglesia. Sin embargo, ocurre algo contrario que mucha gente a lo mejor puede decir, wow, mucha gente se alza en contra de esa abolición. Claro. Mucha gente se levanta a defender a la Inquisición. Ese es el punto de entender que la Inquisición era un aparato represor como queramos entenderlo, pero un aparato necesario para la gente. Ser un regulador. Ser un regulador. Exactamente. Esa es la palabra, efectivamente. Sí, sí. Esa es la palabra y mucha gente lo defendió. En Nueva España ocurren esas cosas, hay temor ciertamente con la Inquisición, pero es un aparato que se necesita. Es un aparato que necesitamos ir a contarle los chismes o las cosas que oímos y vemos. Mira nada más. Entonces eso es algo muy interesante. Ah, fíjate, por ejemplo, algo similar ocurre con la expulsión de los jesuitas, ¿no? Mucha gente del pueblo, vamos a decirlo así, defiende a los jesuitas, los extraña y trata de que regresen a la brevedad. Esto no ocurre de esa forma, tardan muchísimos años en regresar, pero ahí hay algo interesante también otra vez, ¿no? En el caso de los jesuitas es muy particular porque incluso la Inquisición tuvo un grave problema con el gobierno Borbón en ese momento. Claro. Resulta ser que, presidente, los jesuitas están arraigados con la población porque son los educadores. Así es. Son los grandes personajes que están instruyendo ese patriotismo criollo. Eso es muy importante porque todo eso se va a ver hasta 1810. Incluso nos encontramos documentos de la guerra de independencia, o sea, del momento de septiembre de 1810, que hay pasquines que dicen, nos levantamos contra los españoles por haber expulsado a los padres jesuitas, estamos hablando de que esto ocurrió en 1767, o sea, y pervive todavía ese horror, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué tiene que ver la Inquisición con los jesuitas? La Inquisición defendió a los jesuitas. En su momento. En su momento los defendió porque los jesuitas estaban inmiscuidos en la Inquisición. Exacto, muchos jesuitas eran inquisidores. Muchos, exactamente. Así es. Y tuvo problemas con el rey Carlos III, presidente, porque la Inquisición está defendiendo a los jesuitas y se pone en contra del rey. Y la Inquisición empieza, ahí es cuando la Inquisición empieza a sufrir esos primeros momentos de temor de que la supriman, porque el rey está pensando hacer eso. Claro. Yo nada más quiero pedirles un favor, o sea, y me gustaría, Carlos, que nos hablaras un poco del origen de la Inquisición en Nueva España. Ah, claro que sí. Y si nos pudieras describir algunas de las etapas por las cuales va pasando, porque ya estamos hablando del periodo de independencia y considero que a lo mejor algunas personas del auditorio no están tan familiarizados con ese proceso, porque estamos hablando de tres siglos, pero son tres siglos distintos. Efectivamente. Recordemos que el siglo XVI es el siglo de la conquista, el siglo XVII es el siglo de la integración y el siglo XVIII es el de las reformas borbónicas. Efectivamente. Y el siglo XIX es el de la independencia y de toda esta parte convulsa de formación. Pero, ¿cómo es el origen? Porque esa es una parte importante y ver cómo evolucionó la Inquisición ahorita que tenemos al especialista. Efectivamente, eso es algo muy importante porque de repente tenemos a creer que la Inquisición fue algo único. O sea, que la Inquisición de 1522 fue la misma de 1821 hasta que se suprime, que esa es la etapa. No. Aquí en Nueva España ocurrieron tres fenómenos de la Inquisición, llamémosle tres etapas importantes. La primera fue la monástica, que fue de 1522 al 32, la episcopal, que es del 35 al 71, y ya la que es el periodo del Santo Oficio Oficial, que es del 71 hasta 1820. Ok. La que es monástica, que es técnicamente hecha por frailes, frailes franciscanos y dominicos en un momento dado. Que son los primeros que llegan. Son los primeros que llegan. Las primeras órdenes que llegan a los de España. Efectivamente. Entonces, lo primero que empiezan a hacer es tratar de vincular a los indígenas a la religión. Pero ciertamente no fue una manera, pues como decirlo, propia o una buena estrategia, diríamos en este momento, de vincularlos a religión, porque hay una persecución terrible contra gente que no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Claro. O sea, hay una pelea constante de los religiosos de decir, bueno, ya hay cartas, ¿no? Por decir un ejemplo. Le manda Motolinia, le manda al rey su famosa carta de que hemos bautizado a más de 500 indígenas y eso ya están convertidos en la fe. ¿Qué tan cierto era eso? Claro que no. Eso no era posible, ciertamente, ¿no? Pero ya estando bautizados, pues ya son parte de la religión y entonces ya pueden ser perseguidos por la inquisión, aunque ciertamente no hay ningún delito que perseguir porque ellos siguen en sus prácticas cotidianas. Y en ese periodo muy interesante, recordemos que aunque ellos tratan de, bueno, los españoles tratan de catequizar a los naturales y bla, 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 recordemos los cristos de pasta de caña, recordemos todo eso, que muy bien, está bien, le voy a rezar a esta imagen que tú me estás poniendo aquí, pero en realidad le sigo diciendo a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli y ya sabes que mi corazón está contigo. Quizás más que nada son interpretaciones, son interpretaciones modernas. Ya no le pueden llamar quizás Quetzalcóatl o así, pero ciertamente lo vinculan con ese momento, o sea, sí ven ese sujeto que está clavado en la cruz, casi destazado, totalmente sangriento, y eso los vincula a sus antiguos ritos. Claro, o la Tonanzi, ¿no? O la Tonanzi, desde luego, ¿no? De Guadalupe. Que decir que incluso Sagún era uno de los fiscales del santo oficio, ¿no? También fue, y hubo una querella entre Sagún y Motolinía, precisamente. Terrible, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante y muy bonito. Ahora bien, cuando se sucede el periodo episcopal, que es con la llegada presente del primer esterso obispo, que es este Fray Juan de Sumárraga, por cierto, franciscano, que no es este casualidad porque Sumárraga ya en España había estado en una persecución contra brujas también, él es escogido como inquisidor. Una pregunta, Fray Juan de Sumárraga no corresponde a los primeros 12, ¿verdad? No, 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 el que corresponde es Motolinía, Fray Juan de Sumárraga es posterior, precisamente, es hasta 1535. Y llega con un cargo muy importante. Y llega exactamente, llega como arzobispo, efectivamente. Y este, a Fray Juan de Sumárraga se le han hecho muchos trabajos, el más interesante es el de Richard Greenleaf, Sumárraga de la Inquisición, precisamente, y él va detallando cómo fueron sus persecuciones contra los indios idólatras, contra los hechiceros, y el famoso caso del cacique de Texcoco, ¿no? Que fue lo que culminó presente con la persecución contra los indios, porque es cuando se determina que los indios son nuevos en la fe, entonces, por lo tanto, no, la Inquisición no tiene ningún derecho contra ellos. Se va a hacer un tribunal provincial para los indios, que la iglesia se va a seguir cargando, pero la Inquisición ya no tiene nada que ver con eso. O sea, los indios no podían ser juzgados. Ya no pueden ser juzgados, efectivamente. Aunque en una primera etapa, sí. En una primera etapa, sí, efectivamente, en las primeras persecuciones que se han hecho. Y es que además recuerda que Sumárraga sí quema vivo a un personaje del México antiguo en la plaza, y de ahí se arma el escándalo, precisamente. Ellos no se pueden tocar, o sea, finalmente, ¿cómo le vas a obligar a alguien que desconoce la religión, no? Ante todo, porque, repitemos, este era un cacique, y tenemos que entender las relaciones sociales que hay entre ellos. O sea, un cacique, que él es el que impone la regla ante un pueblo que está tributando, pues lo más importante es mantenerlo sosegado, o bueno, ante este cacique, para tener relación con la iglesia, realmente. Entonces, no conviene que quiemos a gente del poder. Fue un error político. Sí, claro, claro. Es así muy simple. Sí, porque no todos los indios son tratados igual. Desde luego. Recordemos que las élites anteriores mantienen su poderío, inclusive hay monjas cacicas, que son las que pueden profesar dentro de los coventos. El templo de Corpus Christi, efectivamente. O sea, porque no hay otras indias que pudieran profesar como monjas. Efectivamente. O sea, es un privilegio exclusivamente para ellas. Y el linaje de Moctezuma y todos esos que tienen familiares. La hija de Moctezuma que tuvo su descendencia y tuvo sus poderillos aquí, ¿no? En caso de eso de las élites, pues tenemos el asunto del colegio de Santiago Tlatelol. Claro. Los famosos informantes de Según no eran, con perdón de la palabra, indios cualquiera. Si no, era cualquiera. Era gente, exactamente. Eran gente que ocuparon posteriormente cargos muy importantes en la Ciudad de México, incluso como gobernadores. Se les mantenía el privilegio de sus tierras. Exactamente. En un momento dado se les daban más tierras y más control, porque también era una manera muy inteligente de decir, manténme quietos a todos estos. De mantener el control, efectivamente. Pues es tener los aliados. Así es. Exactamente. Esas alianzas y esos linajes, guau, qué interesante. Efectivamente. Bueno, entonces ya cuando se acaba este periodo contra los indígenas, llega otro este arzobispo, que va a ser Fray Alonso de Montúfar. Dominico ahora. Montúfar, claro. Es dominico. Pero la persecución ahora ya empieza a ser contra los mismos españoles. En este caso van a ser contrapalabras obscenas, blasfemias, y empieza una persecución fabulosa contra los luteranos. Ah, claro. O sea, el periodo. Los herejes. Exactamente. Es el lutero, etcétera. Es el lutero que, quién sabe si realmente mucha gente se enteró de que estuvo aquí o se leyó a lutero. Claro, por supuesto. Pero se persiguió a luteranos y volvemos a lo mismo. Es un caso muy interesante de cuando surgen los edictos que se explicaba qué era un luterano. Un luterano hace esto por la mañana, un luterano puede decir esto. Y la gente dice, entonces vuelvo a lo mismo. Mi vecino puede ser luterano porque no se persinó. Y como que ha sido un luterano. Exacto. No, pues un luterano simple y sencillamente no estaba, no respetaba este, por la doctrina de la iglesia general, ¿no? O sea, no aceptaba las comuniones, no respetaba a la virgen. Bueno, eso es lo que se decía. O sea, la temática es un poco más interesante. Más compleja. Más compleja. Surge de la misma iglesia. Sí, desde luego. La iglesia nueva. Pero presente, pues, eso es la persecución total porque es presente lo que es este, la división de la iglesia, pues tenemos que ir contra ellos. No es necesario explicar qué son. Claro. Es simple y sencillamente, son luteranos, se persiguen y fuera. Eso es todo. Pero curiosamente también me llama la atención porque dentro de todo el mundo colonial era imposible que tú no vivieras dentro de la tradición religiosa católica porque además no había otra. Sí, efectivamente. O sea, no existía otra posibilidad. Más que la oculta en el siglo XVI, que era la de los antiguos mexicanos. Que obviamente seguían adorando a sus ídolos acá, debajo del agua. Pero finalmente tienes toda la razón. O sea, no podía llegar Lutero aquí, por favor. O sea, no llegó ni nada. ¿Alguna información, algún libro? Se temía eso. Se temía eso de que llegara algún libro. Pero, por favor, estamos hablando de una sociedad eminentemente... Analfabaleta. O sea, efectivamente, no lee. O sea, los que leen son los letrados. Los sacerdotes. Y los letrados son los que van armándose esas historias. Claro. Fray Bernardino de Sagún es muy claro en su historia general de Nueva España. Él empieza a decir que nosotros vinimos, los españoles vinimos a salvar a estos indígenas de lo que está ocurriendo en otras partes, en los Países Bajos. Claro. De que vaya a venir Lutero con su gente a destruir a esta gente. Y sí, efectivamente hubo una idea de que vinían los luteranos a hacer algo así. Pero son ideas únicamente. Claro. Era como curarse en salud. Exactamente. Exactamente. Pero fueron cosas tan curiosas y tan maravillosas. Véndolo ya desde esta perspectiva. O sea, los casos que nos encontramos contra los famosos piratas y corsarios franceses e ingleses, esos sí son denominados como luteranos, porque se les acusa de haber llegado. La típica es que, volvemos a lo mismo, son incluso esquemas las acusaciones. Claro. El luterano, por ejemplo, siempre es, lo vi destrozando un Cristo. Escupiéndole. Escupiéndoles, destrozando imágenes, quemando iglesias. Pisando la imagen. Pisando la imagen. Renegando de Dios. Renegando de Dios, efectivamente. Esos son los luteranos. Y bueno, va a haber separaciones incluso. Va a haber quienes son acusados de luteranos, de la maldita secta de Lutero, de la maldita secta de Zwinglo, de la maldita secta de Calvino. Y a veces es lo mismo. No hay mucha diferenciación, pero se quiere hacer eso para aportar más cargos. O sea, era en contra del protestantismo. Exactamente. Sí, claro. Claro, por supuesto. Bueno, se le llamaba luteranismo. Luteranismo, claro. Pero sí, efectivamente. Ya a estas alturas ya podríamos hablar precisamente. Ya exactamente, ya podemos hablar. Ese era el segundo paso de la Inquisición. Era de los primeros, de la segunda, exactamente. La segunda etapa. La persecución es más fuerte. Y luego la tercera etapa ya viene. Ya la tercera etapa, pues técnicamente, es la persecución todavía con un poco de luteranos, pero ya con los judíos. Claro. Ya empiezan los judaizantes. Ya empieza la persecución contra esos judaizantes. Porque aquí ya es más obvio, aquí sí se llega a ver que sí hay cierta, sí hay afinidad a las ceremonias de los judaizantes. Porque más habían llegado a México, ¿no? Sí. Se trasladaron. Sí, se trasladaron definitivamente, eran la gente más rica e influyente de Nueva España. Y técnicamente quiere ocurrir lo mismo que ocurrió en España con la expulsión de los judíos. Eso te iba a decir, es que hay que hablar de la expulsión, lo que está ocurriendo en la península, para que la gente pueda entender por qué llegan los judíos acá. Y por qué muchos se vuelven los practicantes católicos más fervorosos que había. O sea, eran para disfrazar. Para disfrazarlo. La ceremonia. Y eso era lo que convertía incluso más el pecado más fuerte, porque él era el pecado de disimular. Así es. Y tenían que comer carne. Y las acusaciones son esas, ¿no? De que no se lava, no come puerco estos días, no asiste a tal lugar. Esas son las acusaciones constantes. Se respeta el Shabbat. El Shabbat se mantiene. Efectivamente. Se conserva todo eso. Y esa parte fue terrible también, porque como había mucho judío ya en la Nueva España, si el ataque fue directo y fue más, como más impactante, ¿no? Fue más impactante, pero hay que tener también en consideración algo muy importante. La Inquisición no nada más persigue por el hecho. O sea, hay que desvincular no necesariamente la Inquisición como un aparato religioso. Claro. La Inquisición es un aparato de seres humanos. Y como seres humanos tienen necesidades. Claro. Y como subsiste una institución, pues con dinero. Claro, y ellos tenían más dinero. Los judíos tenían demasiadas influencias y mucho dinero, y ciertamente ocurre eso. Claro. Son momentos en que la Inquisición empieza a adquirir poder, en que empieza a adquirir este riquezas, y acusa presente a los judíos. No es en balde. Claro. Y hay una serie de historias que hablan de tal predio lo voy a expropiar porque ahí vive Perengano. No, más bien ahí vamos a poner un convento. Efectivamente. O seminario. O seminario. O sea, la Inquisición vivió mucho de sus rentas. No. La Inquisición y la Iglesia. Sí, claro. Simple y sencillamente. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, efectivamente. ¿Qué porcentaje del territorio mexicano tenía la Iglesia en sus arcas? Pues es impresionante, tres cuartas partes. Era impresionante. Era el cacique mayor. Era el terrateniente mayor. Sí. O sea, recordemos que al llegar por él le dice, oye, espera un segundo, tu reino es celestial. Exacto. No es terreno. Entonces hazme el favor de regresar todas las propiedades que son terrenales y quédate con tu reino celestial, ¿no? Y se arma el escándalo, ¿no? Otra vez. Sí, claro. Desde luego. Era vivir a través de eso, ¿no? Para demostrar lo que es el cielo. Es que imagínense, las tierras, las limosnas. Las limosnas. O sea, todo ese negocio que ha representado la Iglesia, o sea, como aparato rector, es impresionante. Impresionante. Y en la Nueva España, pues fue mayúsculo, porque era todo un territorio virgen, ¿no? Pues no es casual que en la Nueva España se edifique el santuario más importante, después de los lugares de la discriminación, o sea, que es el de Guadalupe. Así es. Ya ven que en cuestión de devociones es el segundo santuario más importante de la cristiandad. Hoy en día todavía sigue siendo. Hoy en día. Pero ciertamente también la historia de Guadalupe fue una historia que se va formando poco a poco. Claro, es una historia hermana. Y esa técnicamente de lo que se dice de 1531, la aparición de Guadalupe. De la aparición, no, no, pues es la tonalía. Algo que se fue dando y precisamente los jesuitas fueron manifestando y fueron los que más más influenciaron. Y no es en falta que es la virgen que forja una patria. Claro, efectivamente. Bueno, y todo este proceso que nos lleva a analizar lo que estaba pasando en estos tres siglos tan importantes y que nos platicas también, Carlos, nos hace ver que desconocemos de pronto muchos de los puntos sensibles o los puntos finos de lo que era la Inquisición y de qué tanto influyó en la historia de este país. Ciertamente, es que volvemos al mismo punto. Voy a poner este ejemplo muy vano, pero es parte de lo que entendemos y lo que yo a veces pienso que la gente entiende y se delimita a entender lo que es la Inquisición. En el Palacio de la Inquisición hay una exposición terrible, décima, de cárceles e instrumentos de tortura. La gente llega, le hacen una pequeña explicación de lo que es la Inquisición, se sale y se arma de su idea de que la Inquisición sí, ciertamente fue una pato represora, asesino, que abría a las puertas y una escena, no sé, típica de, ¿cómo se llama esta película? La de cubrir, la del resplandor que abre el elevador y se abre el chorro de sangre, así lo han descrito. Sí, sí, sí. O sea, hay que quedar claro primero en una cosa, Inquisiciones en todo el mundo, o por decirlo de alguna manera, Inquisiciones en el mundo hubo muchas. Claro. Y no todas tienen que ser lo que ocurrió en Nueva España. Yo diría que lo más relajado fue aquí en Nueva España. Sí, efectivamente, porque Europa fue peor, ¿no? Sí, realmente la persecución fue muy grave. Repetimos, o bueno, repito, en este caso, no estoy deslindando a la Inquisición y le estoy justificando. No, claro, claro. Pero hay que darle su lugar. Su justo medio. Su justo medio, efectivamente. El trabajo del historiador no necesariamente tiene que ser el de investigar o justificar, hay que analizar. Claro. Hay que analizar para poder dar una explicación que diga, bueno, la Inquisición actuó por estas razones. Así como lo digo, no necesariamente culpemos a la religión, sino también había factores económicos muy importantes en esos momentos. Claro. Y tenemos que subsistir así. Eso ha sido siempre en cualquier institución generalmente. Ahora bien, volvemos al punto. La gente suele pensar de esas leyendas negras, de que había muertos, de las torturas tremendas, que les hacían corte de miembros, quemaduras. No, eso no ocurrió realmente. La dama de hierro. La dama de hierro. Por el amor de Dios. O sea, el asunto sería preguntarse cuántos de esos instrumentos son verdaderos. Claro. Muchos de esos instrumentos son reliquias. O sea, siempre y sencillamente aparatos que quizás alguien se mandó a hacer, digamos en el siglo XIX que era tan importante tener aparatos a la vista. La época de los museos. Claro. Tener cosas importantes. Tener grandes colecciones. Se empiezan a inventar incluso monstruos, recuerdo. Sí, sí. Se inventan animales. ¿Por qué no inventar torturas? Recuerdo que la primera vez que yo asistía a esta exhibición, lo primero que me encuentro en el patio de la Inquisición fue la guillotina. Que no tenía nada que ver. Bueno, qué entusias. O sea, a poco de guillotina. ¿Qué entusias? ¿Qué entusias? Sí, definitivamente. ¿Cómo es posible? Sí, claro. Y los chavos lo dicen abiertamente porque fue lo que vieron ahí en el museo. Efectivamente. Y es un gran error. Sí, definitivamente. En el siglo XIX. Y está en la puerta. Exactamente. Y no, todo lo contrario. La Inquisición lucha contra todo eso. Claro. Y guillotina en un rey de Francia. Aguas, porque nos puede venir contra nosotros. Es lo que pasó con guillotina. Realmente, ¿no? Es el norte, ¿no? Al papa. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí, si la Inquisición sí usó tormento, pero recordemos que el tormento era para casos muy específicos. Claro. O sea, ya muy, muy especial. Es decir, ¿no quiere confesar? Tortura. Tortura. Pero era una tortura muy tranquila. O sea, ciertamente no se trataba de lastimar. Se trataba de hacerlo. Confesar. Confesar. Simple y sencillamente podemos decir de que ¿cuántas personas acudieron al potro? Pues no muchas. Seguramente algunos por miedo de verlo. No, pues te confieso todo. Claro. O hasta lo que no sé. O hasta lo que no sé se confieso. Sí, por supuesto. Ahora volvemos a lo mismo. La gente critica mucho eso, pero en el siglo, en estos siglos que vivimos las cosas, tantas cosas que estamos viviendo, ¿cómo podemos justificar esas pequeñas torturas con las torturas que en estos momentos se viven? Que son terribles. Que son espantosas. Exactamente. Que son espantosas y además es una apología de la tortura. Lo estamos viendo ahora con fotografías actuales del ejército norteamericano. Y retratándose con los cuerpos totalmente torturados y desmembrados y felices de la vida. Es que no se vuelve orgullo. No vayamos tan lejos. Aquí en México eso ocurre y ha ocurrido. Claro. Y cuando presentan culpables con algunos moretones sospechosos, es que se les cayó o cosas esas cosas. O sea, cualquier acto de golpear es una tortura ciertamente. Pero bueno, volvemos al punto de que la inquisición entonces lo que sabemos o lo que la gente sabe, no es ni mucho, ni es todo, ni es tanto. O sea, eso es importante. Pero es que también, Carlos, yo creo que es importante decir que parte del mito de la inquisición también se ha enriquecido mucho por la literatura. Claro. El cine. Claro. A veces la televisión. O sea, como que son varios los instrumentos actuales que han colaborado a crear ese mito de horror de la inquisición. No, precisamente ese es un punto importante. Te platicábamos hace un momento de que la inquisición, esta leyenda negra se empieza a formar justo después de la época de la independencia. Sí. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué está ocurriendo? Persiste la iglesia aquí en México. Sí. Y sigue teniendo su poder. Claro. Pero ¿qué? ¿Y qué es lo que están buscando estos liberales? La gente liberal. Pues disminuirlo. Pero además decir que la iglesia pues ha sido lo peor que ha tocado Nueva España. Y eso es algo que también se sigue diciendo en estos momentos. Habría que ser también críticos. Claro. Habría que ser también críticos. Y hacer un análisis. Y un análisis porque la iglesia también ha aportado, como quiera que sea, cultura. Claro. Y muy importante. Y muy importante. Bueno, no es casual. Tenemos nuestro patrimonio. Claro. No es casual que la escritora hispanoamericana más importante del siglo XVII estuviera en un convento y fuera. 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 O sea, ella no hubiera sido posible en ningún momento si hubiera vivido fuera de la iglesia. Claro, claro. Porque en la corte no hubiera sido posible tampoco escribir tanto. No. O sea, la tranquilidad del claustro. La tranquilidad del claustro. Sí, la sabiduría del claustro también, el acceso a los libros y a una serie de cosas le permitió a Sor Juana hacer lo que fue. Efectivamente. Entonces, bueno, volvemos al punto. ¿Quiénes empiezan a escribir sobre la inquisición como un aparato represivo? Pero como parte de esa España que tenemos que liberarnos. Claro. Estamos formando una nueva identidad, una nueva nación. Mora empieza a hablar de ello. Fraiser Banzo, que es el gran autor que empieza a tirarle, pero terrible, a la inquisición presente tuvo muchos problemas. Lo mandan a Europa, ¿no? Lo mandan a Europa y lo encierran finalmente que en la inquisición, no le hacen un juicio, pero tiene muchos problemas con la inquisición Fraiser Banzo y se va generando esa leyenda. Sí. Poco a este, este, Riva Palacio hace sus hermosos libros. Que son maravillosos también, pero va apareciendo la escena de la bruja. Sí. La inquisición. La quema. La quema, exactamente. La inquisición como ese aparato de matavírgenes, ¿no? Porque a la personaje principal la torturan. Sí, claro. Y parece que la tortura es un juicio así sumario, ¿no? No es cierto. O sea, hay que tener cuidado con eso. Claro. Hay que ir a revisar un documento del Archivo General de la Nación y ver, leerlo. Leerlo y ver, ah, mira, no, pues la inquisición. Para cuál era la cédula real. O sea, lo que había pasado en el momento y no esta especie de parafernalia que se creó alrededor de la inquisición en donde se crecieron de más las imágenes, ¿no? Exacto. Estas imágenes del libro rojo que son bellísimas. Sí, claro. Impresionantes y todo, pero que sí, en cuanto ves una de las imágenes, esta imagen de la mujer que se va a hacer quemada en la Plaza Mayor. La familia Carvajal. Es terrible, ¿no? No te quedas, bueno, la historia de la familia Carvajal no es cualquier cosa. No, 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 no. Curiosamente, judíos. Sí, 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 por eso los tienen mucho que ver. Y por eso se van, pero son imágenes que sí nos impactan desde niños y nos hacen tener muy dentro de nosotros mismos estas imágenes de una inquisición, tal vez demasiado fuerte, agresiva, roja, sanguínea, olienta, en fin. Exactamente. Y también todo el ritual que va detrás de la inquisición, porque además es exhibir públicamente al que va a ser juzgado o al condenado, entonces es ponerle el ejemplo a todo el pueblo, porque el asistir al auto de feo, simple y sencillamente, todo el ritual desde el altar del perdón hasta los quemaderos y todo eso, el uso del San Benito, toda esa parafernalia, pues era para educar. Es un teatro. Y es un teatro, efectivamente. Es el centro del mundo. Efectivamente, y eso es algo muy importante, precisamente, porque a partir de eso, si eran actos tremendos, sí, o sea, la inquisición no gastaba definitivamente en eso, pero para explicar, eran modos de explicar también tu poderío. Bueno. Las procesiones, simple y sencillamente, quién mandaba, quién dirigía las procesiones, qué frailes iban por acá, qué frailes iban por acá, el vida en su lugar. Sí, derecha, izquierda. Sí, efectivamente, eran momentos de poder. Bueno, el propio Carlos de Sigüenza y Góngora, él dice que uno de los eventos que más lo han impresionado a lo largo de toda su vida, fue precisamente el haber sido testigo de una quema de un hereje en la plaza pública. Bueno, es que debe ser terrible. Imagínate ver eso. Estar ahí, los gritos, el dolor. Y él tenía 14 años. Pero bueno, seamos también un poco críticos, pero Sigüenza y Góngora es un personaje tan genial. Es divino. Pero vamos a hablar, ¿qué tanto inventan, qué tanto dicen de verdad o no? Por ejemplo, otro acto que también él vio y vivió fue el famoso motín en la Ciudad de México. De 1695. Que la manera en que lo explica es tan fabulosa y tan hermosa, pero a veces cuesta trabajo creerle lo que él dice y lo que él hace. Pero recordemos que eran grandes. Pero si están las clínicas, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, que él salvó esos archivos. Sí, él lo salvó, pero ese es el punto, él no dice que lo salvó. Él dice, un personaje, no recuerdo qué manera, pero un cierto personaje fue y rescató, a costa de su vida, rescató. De las llamas. O sea, es una manera tan genial de explicarlo. Pero además es que todo ese motín que ocurre en 1695, en un momento en el que el pueblo se está revelando. Así es. O sea, como contra los virreyes, o sea, cuando se hace la quema del Palacio Urso Obispal, o sea, yo creo que el equivalente a la quema que se hizo hace poco en Grecia, ¿no? Gracias. Que todo el pueblo se amotinó y quemó edificios públicos. Yo creo que podría ser más o menos un equivalente, ¿no? O Nueva España, quizá, en el nivel de ese tipo de situaciones que están enardeciendo al pueblo y que es una manifestación finalmente contra el poder. Pues ya habían nacido los creyos y los mestizos y ya se hablaba más de la mexicanidad, ¿no? Bueno, se empieza a hablar de cierta mexicanidad, pero eso ahora sí que es la visión de uno. Claro. Porque, digamos, Sigüenza y Góngora forma parte de esa mexicanidad y él empieza a hablar de eso, pero él acusa a indios. Sí, claro. Él cuando lo mandan a hacer un trabajo hidráulico, acusa de que encuentra en ese trabajo varias ofrendas hacia los dioses indios. Y los acusa inmediatamente. Y los acusa inmediatamente. Pero fíjate que es muy contradictorio Sigüenza y Góngora porque también gracias a Sigüenza se conservan códices. Claro. Fue un gran coleccionista y analizaba. La cuestión es que él en su momento todavía está quejándose de que son adoradores del diablo. Y lo dice tal cual. Sí, sí, sí. Además era un proceso muy curioso, ¿no? Pues arranca con Alba Islizóchit cuando empieza a dejar de nombrar a la loca, tal cual te voy a decir, el diablo. O sea, en las traducciones es que el diablo se apareció hoy, no sé qué cosas. Sí, efectivamente. Era una mezcla teléfono. Él ya lo está viendo desde su perspectiva. Así es. O sea, nota al calce para todo nuestro auditorio, lean a Carlos de Sigüenza y Góngora, gran escritor del siglo XVII. A Sor Juana mismo. ¿Serán cuatazos? Sí, eran hasta cómplices. Sí, se acarteaban bastante sabrosos. Hay que leer esos documentos, vale mucho la pena porque nos hacen darnos cuenta de cómo era ese México del siglo XVII, de cómo se iba conformando un nuevo pensamiento y de cómo sí la iglesia fue fundamental en la educación de muchas generaciones. Siempre, siempre fue fundamental en todo. Y bueno, Sigüenza también forma parte de los jesuitas. Forma parte de los jesuitas. Forma parte de los jesuitas. Sí, efectivamente. Él fue expulsado porque se escapaba del colegio de Tepozotlán para tener un tipo de ciertas aventuras de tipo carnal. Así es. Bueno, él es descubierto, bueno, es expulsado de la compañía y él durante toda su vida está pidiendo regresar, pero nunca lo aceptan. Pero sin embargo, sí, ya ves que fue el limosnero de don Francisco de Eguer y Seix. Así es. Y además también, Carlos de Sigüenza y Góngora, como buen representante de la intelectualidad del siglo XVII, está luchando contra la superstición y la razón. Porque también en su Paraíso Occidental, que es el libro que él dedica exclusivamente a las monjas, de Jesús María, él habla de monjas que levitan. O sea, está hablando de una serie de cosas que podrían parecer fanáticas desde la óptica actual, pero que en su momento era totalmente aceptado. Claro. O sea, es que esa es la maravilla, ¿no? Cómo va evolucionando el pensamiento. No, incluso también aguas con eso, porque mucho de eso pervive todavía en nosotros. Claro. Es que es en México mágico. Sí, o sea, todavía perviven esas creencias, esas apariciones, ese demonio. Es ADN. Sí, claro. Es lo que nos vincula presente con la nube de España. Claro. Es que esas apariciones de vírgenes en un comal, en un pal, la virgen del muestro. Sí, claro. Las vírgenes que lloran sangre. Claro, claro. O sea, todo eso es parte de Nueva España. Sí, lo 21 sigue ocurriendo, ¿no? Sí, claro. Y se adora la hostia que sangra. Ajá. Sí. Las profecías. Sí. Y los temores. Sí. De la destrucción. O sea, el fin del mundo es algo que es constante, constante. Y todo eso precisamente lo está checando la Inquisición. La Inquisición. La Inquisición tiene documentos sobre una virgen que se apareció, el duende que se apareció, el santo que fue, el santo que dijo que va a haber un fin del mundo. Todo eso lo tiene. Y no era maya. No, no, no. No era maya. No era maya. Imaginemos en ese momento estos tres hombres sentados al frente de este cuadro inquisitorial, o sea, el gran inquisidor y sus asistentes, comentando como nosotros, pues bueno, ¿qué opinas? O sea, este hombre cometió esto y otro, pero me dijeron también por ahí. Y se iba generando esta gran historia que en un momento dado provocaba que la sentencia fuera gravísima, ¿no? Efectivamente. Pero nadie estaba ahí. Entonces, ¿quién nos platica ese punto al interior? Los documentos. Exacto. O sea, los documentos son los que nos pueden explicar precisamente la manera, o aclaremos eso, es la manera de cómo alguien está viendo. Y es una versión oficial. Eso hay que tener mucho cuidado. Que serían los escribanos de la Inquisición. Exactamente. Los escribanos de la Inquisición, que es la versión del escribano, porque digamos que él está redactando lo que está oyendo. Claro. O sea, el escribano es el que redacta el proceso. Es el que está. Y las acusaciones. Y está escuchando todo. Está escuchando todo y lo está tomando en cuenta. Pero hay que ponernos a pensar qué tanto de ahí es lo que realmente está diciendo el otro inquisidor. ¿Me lo explico? Y además, yo alguna vez tuve acceso a algunos documentos de la Inquisición y empiezas a leerlos muy bonitos, pero ya a mediados del documento ya te vas viendo puro rayón, dices acá. Sí, a veces cambiaban, a veces cambiaban los notarios, a veces cambiaban los fiscales y se empiezan a hacer varias anotaciones aparte, ¿no? El escribano sería como el que está actualmente durante un proceso escribiendo maquina. Sí, o sea, para que la gente... Él es el que daba fe, pero un notario, un notario, da fe de lo que se... Pero tienes mucha razón porque a veces decimos algo y se entiende otra cosa. Y se entiende otra cosa. Vamos a ponernos a pensar, perdón, llega un indígena a la Inquisición y hablando un náhuatl, ¿no? Ese es un traductor. Claro. Y el traductor entenderá todo así, tal cual se lo está explicando el indígena. Seguramente no, porque recordemos que además el náhuatl entraba cinco variaciones mínimas. Ese es el asunto. Entonces, si este entendió gracias y el otro dijo no quiero, pues bueno. O sea, esos pueden ser casos que se pudo haber prestado desde luego. También lo que entiende el inquisidor y lo que le dicta al notario. Así es. Apunte usted esto. Son documentos oficiales. Es lo que puede ocurrir en cualquier instancia oficial en esos momentos. Y qué tan frío y qué tan no frío podría ser. Además son cotos de poder también. Claro, exactamente. Finalmente son cotos de poder y qué inclinación se tiene. Y hay que entender también una cosa. Los inquisidores son personas críticas. Son personas letradas. Sí, sí. Tampoco vamos a pensar de que llegaba una acusación y los inquisidores iban inmediatamente. No, no, no. Analizaban. Llegaron una acusación y pensaban, bueno, esto puede ser un vil chisme de vecindario. O esto ya es preocupante. También depende de lo que está ocurriendo en ese momento. Claro. Si me llega un ejemplo de una aparición de un diablo, de un santo. Hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Sí, claro. Otra puede pasar, no, esto es vil superstición. Pero es que recordemos también la importancia del chisme en la Nueva España. Exactamente. O sea, también hay que ubicarnos. Por eso subsistió también la inquisición. Claro, porque también hay que ubicarnos. No existen los periódicos como hoy en día. No, no. O sea, realmente las noticias... Era oral. Eran orales. Todo era oral. Entonces, por ejemplo, en los chismes en los conventos, ya ves que son las criadas y las esclavas. Las que entran y salen del convento y son las que dicen los chismes. Llevan las cosas, claro. O sea, todo era de córreda y dile. Sí, claro. Todo el mundo está enterado. Entonces... A su manera, pero todo el mundo. Puede tardar meses o una noticia en llegar. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es el tiempo y cómo corresponde esa cotidianidad? Y era otro México. Era otro mundo. Recordemos que era muy ordenado y a la vez desordenado, ¿no? Sí, claro. O sea, el paseo del pendón tenías que estar. Y el ritual. Y el ritual completito. Y luego, ¿dónde te pones? ¿Dónde vas? Todo. En la mañana a misa. Las campanadas a misa. Esto a misa. Y lo demás, a trabajar, a estudiar según la clase social a la que perteneces. O a vender, o a trabajar, o a cargar, o a hacer el aguador. O sea, era muy marcado todo y todo iba en doce, dieciséis horas. No iba más. Había que dormirse temprano, no había luz eléctrica. No había nada y ya... Las carteles eran caras. No, todos las tenían y además era lógico que lo que era, lo que conocemos hoy como centro histórico, lo que sería Isasaga, Lázaro Cárdenas, Alzate y todo esto, ya eran las orillas. Era la parte terrible. Realmente eran de Palacio Nacional hacia Tepito, cinco cuadras. Y ya, en la calle del Rélox, la famosa calle del Rélox, en Argentina ahora, ahí está hasta San Hipólito. Exactamente. Pero ya más allá era terrible. Bueno, es que más allá era donde habitaban los indios. Porque recordemos que a partir de que Hernán Cortés marca el nuevo cuadrángulo de la ciudad... La casa... Ahora sí que la casa principal hace una división muy clara, el centro es para los españoles... Así es. Y es donde se va modificando todo y los indios quedan en las periferias. Así es. Así es. Y había un control absoluto en ellos precisamente por eso, ¿no? Pero los indios entraban. Se intentó, pero los indios entraban y vivían aquí. Claro. O sea... Pues es que no podían vivir fuera, tenían que integrarse. No podían integrarse y los mercados son prueba de ello. Sí. Pero bueno, también pensemos que hubo momentos de relajo tremendos. O sea... La relajación de la costumbre. Sí. Las fiestas aquí en México perviven por algo. Claro. Las tradiciones de festejo, los carnavales son un ejemplo de ello. Sí. Antes del presente de Semana Santa se hacían los carnavales y estaba permitido absolutamente todo. Todo. Oye, esa maravilla de que los españoles se vestían de mujer. De mujeres o de... Exactamente. O sea, si era algo tan cotidiano. Sí, era cotidiano. Sí, era otro México. Efectivamente era otro México. ¿Cuántos habrán salido del clóset? Seguramente. Seguramente. Además era un mundo cortesano. Recordemos también eso. La corte de la Nueva España era una corte nueva totalmente, ¿no? Venía del Virrey de por allá y todo. Y traía su corte. Y traía su corte y aparte se formaba la corte de los notables. Claro. Y estos imitaban la vestimenta y todo, que de pronto tenemos pinturas maravillosas del periodo, en donde dices, bueno, ¿y este por qué se vistió así? O sea, ni supo que se puso, ¿verdad? Ni supo que se puso. Entonces, era otro México, era otro mundo y ha ido creciendo paulatinamente hasta que llegamos a nuestros días. Pero este periodo inquisitorial, que tan manoseado está, vamos a decirlo así, en el que cada uno de nosotros tiene una historia muy particular de lo que fue la Inquisición, tú nos estás dando luz de que no era tan grave en la Nueva España, de que sí tuvo una razón de ser y que independientemente a todas las cosas desagradables o tristes que ocurrieron, hay más leyenda negra alrededor de ello que la realidad, ¿no? Claro. Pero sí hubo, por ejemplo, periodos de persecuciones importantes contra monjas. Por supuesto, y básicamente al principio, ¿no? Sí, contra monjas. O sea, lo que trata de la Inquisición es presente de que no se vaya más allá de la religión. Una monja es juzgada en un momento dado porque ella está proponiendo que vea a Dios y hay maneras nuevas de amar a Dios. Que serían las iluminadas. Exactamente, las iluminadas. Entonces, eso va contra el dogma. Hay que juzgarlas, hay que tenerlas bajo control porque si no mucha gente se nos puede alzar. Pongamos por caso de los famosos santos que aparecen, o sea, se empiezan a adorar santos que la iglesia no permite. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tenerlos a todos bien, tranquilos. Ya cuando se permite el asunto de, ok, pueden adorar a este santo, pues ya se puede controlar un poco mejor. Y fíjense que es curioso porque todavía esa adoración de los santos que la iglesia no permite sigue presente. Sí, claro. Todos los cultos que existen ahora. Sí, los cultos que existen ahora. O sea, también algunos santos. Entramos al politeísmo. Exacto. No, y el proceso de sincretismo también, el nombre de lugar de origen con el nombre español. Con el nombre de los santos. Sí, claro. San Juan de Tihuacán. San Juan de Tihuacán. San Juan de Tihuacán. Sí, eso pervive hasta nuestros días y forma parte de otro vínculo. Y de nuestro sincretismo en la naturaleza. Es que esos ojos. Efectivamente, claro. Don Gregorio Popocatépetl. Somos el resultado de esa historia que debemos de conocer, debemos de recordar para entender qué está pasando en este momento histórico con nosotros, por qué de pronto vienen estas efervescencias, por qué de pronto vienen todos carnavales, aunque tal vez ya no nos disfrazamos tanto, pero lo seguimos teniendo. Pero lo seguimos teniendo. Pero lo seguimos teniendo. ¿Vienen de allá? Sí, las carnes. Bueno, yo acabo de ir a la quema de Judas en el parque de Obregón y curiosamente una de las figuras que quemaron, yo cuando la vi dije, esto es una tarasca. La tarasca. Por Dios, era exactamente un dibujo que yo vi del siglo XVII de una tarasca, uno de los muñecos que quemaron, era una tarasca. Yo hasta la vi y dije, guau, qué maravilla. Esta estaba, ¿cómo se llama? Y después dije, es la tarasca. Efectivamente. O sea, curiosamente, y el diario de hechos, de sucesos notables ya ves, ¿cuántas fiestas está marcando? Exactamente. Vivimos en fiesta. Es que siempre lo ha sido para ser fiesta. Es que toda la fiesta, a final de cuentas la iglesia, eso promueve las devociones de los santos a través de las fiestas, a través de las vinculaciones entre familias, entre nobles, entre, ¿cómo decirlo?, entre puestos, personas de algún gremio, de los famosos gremios, ellos proponen las fiestas de sus santos y se arman. Y las cofradías. Y las cofradías. Y así se arma. Y viene un control. Exactamente. Porque estoy conociendo, estoy viendo quién eres, a qué grupo perteneces y ya sé a dónde llegar si es necesario. Efectivamente. Y es que la iglesia, con los sacramentos, es como controla la vida del individuo en la Nueva España. Efectivamente. O sea, desde el bautismo. Todo. O sea, si vemos, todo es lo que va determinando la vida del individuo. Si te casas, si profesas en una religión, cuando te mueres, o sea, todo está determinado por la iglesia. Efectivamente. Entonces, para mucha gente, si quiere analizar cuestiones de vida cotidiana, vayas a los archivos parroquiales, porque ahí es donde encontramos todas las historias de vida de la gente en la Nueva España. Sí, efectivamente, y es algo interesantísimo. El mundo del ser y el deber ser, porque también ahí está esa lucha. Sí, 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 o sea, hablamos de unos habitantes religiosos, si netamente, pero también se desvinculan cuando deben y hacen lo que puedan. Digo, muy relajientos. Sí, sí, muy relajientos, sí, ciertamente. Sí, las bebidas. El pulque. El pulque. El tempache. Sí, que el pulque bebida ritual del México mesoamericano, bueno, del mundo mesoamericano. Y también para un solo sector. Claro, los ancianos. Porque todo el mundo podía beber el pulque. Eran los hombres mayores. Pero, como todo el pulque era negocio, y los que tenían negocio pueden ser españoles, criollos. Oye, pero ¿qué tal las aduanas? Efectivamente, ahí estaba el negocio. Sí, sí, desde luego. La aduana de la viga que pervivió hasta el siglo XX. La aduana de la viga. Efectivamente. Sí, 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 eso es algo muy importante. Ahí donde está Santo Domingo, donde estaba la Inquisición, había otra aduana. La aduana, la aduana de Tlatelolco también, las entradas por este San Lázaro también, era muy importante. O sea, quiero entender por esta plática que somos más novohispanos de lo que nos imaginamos. Tenemos tendencias, tenemos tendencias, o sea, ya somos parte, tenemos parte de eso, y lo interesante de aquí yo creo que es aprender y tratar de entender, tratar de rescatar eso que tenemos todavía, porque vuelvo al mismo punto, no tampoco estoy defendiendo a la iglesia en ciertas cosas, pero hay que entender que la iglesia nos ha dado arte y cultura. Claro, y en su momento es importante. Pero desgraciadamente eso no fue muy buen visto en la época de la Reforma, que fue la destrucción de todos estos templos y conventos, todos estos saqueos terribles. ¿Qué pasa en todo el mundo y en todas las guerras? Recordemos a Alemania, destruyendo obras de arte o llevándoselas, a lo que acaba de pasar hace poco. Los salivones con los budas. Pero efectivamente hay algo muy importante, a diferencia de Alemania, pues se llevaron las obras y las conservaron porque sabían que eran tesoros, igual que el Vaticano. Y se destruyeron. Pero no te vayas lejos, ¿qué hizo España cuando llegan los conquistadores a destruir templos ídolos? Efectivamente. Y quema de códices, o sea también, estas historias de dominio, son las que nos han llevado a una, tristemente a perder elementos importantes que construyen la historia. Entonces esa parte es lo que yo también trato de hacer entender a la gente, de que vean y que entiendan que todo eso nos pertenece, no tenemos que a pesar de que represente lo que represente, es parte de nosotros, es parte de la cultura, no tiene que ser destruido. Tenemos que entenderlo. Ajá, y vincularlo, religión y ciencia y política y libre albedrío no tienen que estar peleados, no tenemos, estoy de acuerdo en que mucha gente no quiere a la religión, ya no la respeta, ya no hay manera de respetar también a la religión por las cosas que ha cometido, pero ciertamente no hay necesidad de llegar a... A mayores. A mayores cosas. No, porque si no vamos a ser iguales. Efectivamente. O sea, vamos a destruir aquello que tanto criticamos. Que tanto criticamos. No, o sea, esta pérdida de templos maravillosos, conventos que tenían joyas del periodo virreinal y todos fueron, desaparecieron. Sí, claro. Sí, y con ellos bibliotecas enormes. Bibliotecas chivas. Lo que pasó con Botturini. O sea, tenemos que analizar eso, todos los escritos que se habían conservado del México, del mundo mesoamericano, este, se perdieron porque, Botturini de plano le quitaron todo, dijeron, ¿tú qué estás conservando eso? O sea, vámonos. Y que se fue a una biblioteca, se fue a la otra y finalmente, ¿en dónde está? Lo poco que se conservó. Se conservó y está. Es terrible, ¿no? Lo poco que se conservó. Entonces, perdemos nuestra historia como humanidad y esto ocurrió en todas las guerras. No se trata de eso. Entonces, tenemos que reconocernos con nuestros errores, con nuestras virtudes. Con la evolución que hemos tenido y entender que esa es la razón de ser de nosotros en esta vida. Exactamente. No hay que llegar a lo que ocurrió presente en el siglo XIX, de que querer formar una nación, para, pero tratar de destruir la otra y para desvincularnos. No. Se trata de que formemos una nación a partir de nuestros errores, reconocer nuestros errores y tratarlos y vivir de ellos. Qué actual comentario. Yo creo que tenemos que hacer eso en nuestra vida diaria y en este México tan convulso en este momento. Definitivamente. Políticamente hablando. No se trata de destrozar. Somos los mismos. De todas maneras, somos México. De ahí venimos. De ahí venimos. ¿Por qué vamos a destrozar? Somos parte. Es parte de nosotros. Reconozcamos nuestros errores. Los vamos a cometer porque somos humanos. Sí, pero no destrocemos la historia de la humanidad. Efectivamente. Y no reneguemos de lo que somos. Y no reneguemos de lo que somos. Mucha gente, por ejemplo, mucha gente de repente comentaba también hace un momento de que mucha gente ya va a decir, no, pues volvamos a nuestros tiempos antiguos, del Gran México, Tenochtitlán, yo me voy a poner a danzar, me voy a poner a hablar lego. No se trata de eso. Hay que evolucionar. Hay que evolucionar. Hay que guardar y respetar esas cosas porque mucha gente sí cree y es parte de su pasado. Claro. Pueblos indígenas. Conservan mucho de eso. Pero también conservan mucha ideología cristiana. Claro. Y está vinculado y no tienen por qué pelearse. Lo que pasa es que la espiritualidad es la que se ha enriquecido con distintas doctrinas. Y yo creo que esa es la parte que es válida, pero el punto más importante es que la gente necesita conocer. Claro. La gente en este momento en México, la única manera de evolucionar, si esa es la palabra correcta, es a través de la tolerancia, del respeto y de la cultura. De la cultura. Yo no veo otra salvación, francamente. Otra guerra nos va a sumir en la perdición total. No, y de por sí estamos ya en una crisis. Es tremenda y presente, volvemos a lo mismo, una guerra entre nosotros ya total va a ser ya la pérdida de México. Exactamente, sería la cabosa porque otras naciones intervendrían inmediatamente y desaparecerían. Efectivamente. Algo que se ha hecho cotidianamente en nuestro país, cuántas invasiones ha tenido. Si hemos resistido ha sido porque todavía conservamos estos vínculos de fondo que necesitamos recuperar en el siglo XXI. Siglo XIX los tenía. Los tenía. O sea, recordemos a Hidalgo, ¿no? O sea, muy bien, el señor levantó en armas, bla, 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 y sacó el pendo. Claro. ¿No? Entonces era una imagen que unía en ese momento a todos, ¿no? Sí. Y de ahí dio el paso siguiente. Erróneo o no, eso no importa. Fue parte del proceso histórico que tendremos que conocer y darnos cuenta que también la Inquisición interviene todavía en ese periodo, con Hidalgo y con todos, en el último momento de la Inquisición conocida dentro de nuestro territorio, ahora pues no se maneja por allá, por Europa, todavía como una cuestión interna en Vaticano. Todavía existe, ¿no? Todavía existe, pero ya es una cosa un poco más interna. Como administrativa interna. Bueno, el propio Papa Ratzinger, él fue el primer inquisidor. Así es, efectivamente. Sí, pero es un tribunal interno. Ya es un tribunal interno que sucede es Vaticano y ahí manejan. Como sería el tribunal del ejército que exclusivamente trabaja en su entusión del ejército. Porque es una jerarquía también. Todo tiene sus motivos. Pero hay que conocerlo, ¿no? Yo creo que la maravilla de este programa, Betty, Carlos, es que podemos hablar de todo. Sí. O sea, esta es la maravilla y podemos decirle a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que lo que queremos en este programa y al que nos ha invitado Betty con mucho cariño y a la que le agradecemos infinitamente la invitación, es el permitirnos conocer un poco más de nuestra historia para saber cuál es el paso a seguir, qué vamos a hacer más adelante. Si conocemos nuestra historia, daremos un paso adelante. Si no la conocemos, es probable que sean dos pasos para más. Vamos a perder. Nos vamos a perder porque la historia de México, dicen que la historia no se puede repetir, pero desafortunadamente hay momentos en que uno lee historia. Se repite. Y ya no se repite, pero es algo quizás mucho peor. Es que parece que no hubiéramos aprendido. Parece que no hubiéramos aprendido. Exactamente, parece que no se ha aprendido de ello. Sí. Y es la verdad. Entonces, yo creo que estos ya son momentos en que la gente tiene que reaccionar y tiene que leer, tiene que estudiar y tiene que hablarle a la gente. La idea es esta de que también yo promuevo de que nos están huyendo en este momento. Créanos la mitad de a veces de lo que decimos, otra pueden decir, me voy a remitir un libro y voy a seguir estudiando. Es que mira, simplemente aquí cuántos libros mencionamos y es importante que la gente no se quede con la opinión de Tito, con la opinión de Carlos y la opinión de Betty. Exactamente. Que cada quien se forme su propia opinión. Se forme su propia opinión. Pero que vaya, mencionamos a Rivapalacio, mencionamos a Bucayana, 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 a Bucayana. Es nuestro, amigos, o sea, podemos leerlo, libros de Sor Juana y en todos lados. Exactamente. No son caros, en el metro, por 10 pesos, 10 pesos. Puedes llevar un tomo con algunas obras selectas de Sor Juana, es importante. Y además es nuestra. Y además, exacto, y además ahí está ese crisol maravilloso de los dos mundos. Efectivamente. Ahí llegó a mezclarse ese fuego maravilloso de dos pensamientos diferentes que volvieron en uno solo nuestra generación. Claro, claro. Amigos, pues nos queda ya muy poco tiempo. Desgraciadamente estos programas siempre se nos van como... Sí, 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 se ve. Tocamos así, pero un poquito de inquisición. Carlos, Tito y yo queremos invitarte nuevamente. Sí, por favor. Muchas gracias. A ver si en unos 15 o 20 días vuelves a venir con nosotros. Porque con cuántas cosas nos quedamos. Sí, claro. Siempre en el pintero. O sea, necesitamos un programa de dos o tres horas, ¿verdad? Y que se hagan aquí varios debates porque es muy importante. Y que los amigos que nos escucharon el día de hoy, si es que se van a los libros, que nos hablen, que nos comenten por medio de las redes sociales. Oye, yo encontré esto. O sea, es que estás muy equivocado. Claro, así. Te ruego, es muy rápido. Entonces, nos trae la oportunidad a nosotros también de irnos a las fuentes que ellos mencionan para a lo mejor aprender algo más. No, claro, nada está dado, nada está dado y nosotros tenemos que aprender. Ese es nuestro trabajo también como historiadores o como cualquier persona. Sí, porque además la historia no es una interpretación definitiva. La historia es una ciencia social dinámica. Dinámica totalmente. Que lo que hoy puede estar, ahora sí que en el grupo principal y en la cúspide, mañana puede ser tirado. Y lo vemos cada momento. Y va a ser a cada momento. Entonces, lo importante es seguirnos enriqueciendo. Lo que sí nos vale es nada más hablar, hablar, hablar y hacer críticas sin sustento. Sin sustento, efectivamente. O sea, todos los comentarios los leemos, pero por favor, o sea, la gente que nos está criticando, que nos pongan con todo el sustento del mundo. Y con ese respeto, nosotros los vamos a recibir. Y podemos platicarlo. Y podemos platicarlo. Si por ahí dice alguien que determinada persona tiene ciertas propiedades, pues pónganme la copia en la escritura, ¿no? O sea, porque es la fuente. Sí, hay que ser reales y honestos porque ese es el beneficio que vamos a dejar para nuestra sociedad y para nuestros hijos. Definitivamente. Además, sería una maravilla, ¿no? Claro. Porque así realmente todos nos vamos a enriquecer. Y a lo mejor yo puedo dejar de defender lo que defiendo con tanta vemencia porque realmente hay algo que me diga, oye, ¿no? ¿Sabes qué? Bájale. Te equivocaste. Te equivocaste. Exactamente. Y es muy válido. Y verlo así, como una equivocación, no de mala fe. Claro, claro. Sino una cuestión en la que nosotros tal vez hemos buscado de la mejor manera nuestras fuentes. Claro. Nuestra información, pero a lo mejor hay alguien que nos puede decir, no, no es por ahí, mira, ve este libro. Y siempre ocurre. Claro. Esa es la maravilla del ser humano. Y amar al personaje. Claro. Siempre hemos aprendido. Así es. Es un proceso de aprendizaje. Así es. Y es una maravilla. Y es un humano. Realmente se enriquece muchísimo cuando otro ser humano le platica. Efectivamente. Amigos, pues muchas gracias. Al libro abierto se despide y los esperamos la próxima semana. Y por favor, este, invitarlos a todos el próximo sábado, 21 de abril, es el aniversario de la Casa del Movimiento de Benito Juárez, que se encuentra ubicado en la calle de Víctor Hugo, número 19, a partir de las 2 de la tarde. Invitamos a toda la gente simpatizante de Morena y también a todos aquellos que nos simpatizan con nuestro movimiento. Que vengan, que nos conozcan. Que platiquen, que platiquen. Y también dejo abierta la invitación. Si alguna persona desea venir al programa. Claro. De otra, este, de otra temática, de otro pensamiento, es bienvenido. Porque en el libro abierto no queremos imponer una manera de pensar. Queremos crear ciudadanos libres, ciudadanos críticos, pensantes y que construyan siempre un mundo mejor. Y recordemos, un libro abierto es para todos. Claro, todos podemos escribir en él. Claro. Efectivamente. Pues muchas gracias amigos, hasta la próxima. Gracias.